ya mismo para ellas que vamos nos vamos a caminar mira que bonito este es el corridor donde todas las ballenas siempre pasan como estamos amigos estamos paseando buscando ballenas aquí en la costa de Oregon está lloviendo muchísimo por primera vez en meses una lluvia increíble estoy de paseo me voy a dejar de estar hablando tanto voy para un camino que es uno de mis favoritos tengo un poco de café tengo un sándwich una empanada tengo agua tengo los binoculares y tengo una sombrilla especial que tengo ahora que aunque el viento le dé no se rompe es un vortex algo como eso espero que les guste el video voy a voltear la cámara y en camino para un área muy bonita espero que les guste acabamos de llegar déjame voltear voy a agarrar mis cosas espero que les guste el lugar es un lugar muy especial para mí a veces vengo a tomar café a veces vengo con Lucy caminamos hacemos ejercicio y es un lugar donde se ven las ballenas muy fácil es un lugar muy especial espero que les guste el video voy a dejar de estar hablando y voy a agarrar todo y nos vamos juntos hey como estamos amigos aquí en el Oregon coast con mis nuevos amigos vienen de Pensilvania Gerrit and Corinne look at that hey what is going on we are together looking down let me turn around guys I'm going to show you what they are looking show you what they are looking down there that's where we that's where they are looking that's where I'm going and later on the video they are going to come right here and they're going to watch the video and they're going to see where they were when they go back to Pensilvania they can tell oh I drive through there that's the road that they are going to keep going they are going to be see Newport they're going to see the sea lion the Nose sea lions what is going on guys we are on the way to a little special place I like to walk right here all the time it's raining today and I hope so you guys like the video this is a very special place to me I'm going to eat lunch I'm going to sit down looking for whales I hope you guys enjoy the video a todos los que hablan español aquí en un lugar muy especial para mí estoy de paseo voy a tomarme un cafecito y voy a un lugar muy especial donde hay muchas ballenas y es un lugar donde yo he venido por muchos años espero que les guste voy a voltear la cámara espero que les guste el video ya para que no me vean la cara voy a voltear look at how beautiful this oh yeah Amén. Oh. 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 This is not exactly. No is. No is. No is exactly. Where I go. But I want to show you this side. Because it's really beautiful. Wow. Look how beautiful. Oh. 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 I have to have a careful. Sleeper. Oh. Oh. Oh yeah. Look how beautiful. That's where I come to fish sometimes. Oh. Oh. It's nice. Alright. Let's keep going. It's pretty foggy. There you go. Let's go. Let's go. Oh boy. Look at this. Oh yeah. Look at this. Oh yeah. Oh man. Oh. Oh man. Oh. Oh man. Oh. Oh. Yeah. It's scary. Oh man. 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 burrito mira papi sentadito aquí a ver si veo una ballena no veo ninguna pero que voy a hacer está bien calladito esto bien silencioso mira papi empezamos la dieta mañana vamos a ver mmm 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 my daughter doesn't want me to talk when I'm eating so I have to have it careful if you know she's gonna get attention on me está riquísimo la vista está increíble el lugar fascinante parece que está frío pero no lo está bueno yo caminé como una milla y media dos millas estoy un poco sudado hey lucy gracias eh me las hizo esta mañana es como una especie de de tortas o algo pero está riquísimo mmm 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 ¿Qué es lo que pasa? Voy a tomar una copa de café I just got it right here A warm cup of coffee Walking the trail Talked to some very nice people I have a couple of new friends They came from Pennsylvania Pennsylvania Hmm I'm right here relaxing It's just beautiful I've been here before And I've seen whales before Today so far I see some birds Some sea lions Some seals And the fog The fog is really really thick today The wind is picking up The temperature is perfect I'm right here Look enjoying a coffee Está riquísimo Oh my goodness What else you can ask I wish Lucy was here with me But she's pretty busy right now But look at this Oh my goodness Wow Look around Look Let me turn around Oh boy I have to be careful What I'm doing right now Oh yeah Look at this Look at the view Oh I have to be careful Oh Look how beautiful Oh man Wow Look how beautiful Well It's time It's time to start Packing everything out In a little Tricky area Let me show you where I am Do you see It's a cliff behind So I have to have it careful Because it was raining The rocks are wet So I don't want to slip So Anyway Let me turn around So you can see But I'm climbing It's time to pick all the garbage Make sure we leave the place Better than what it was When I came in I'm going to start packing Sorry I wasn't able to show you any whales But It's a beautiful place A place to relax Having a cup of coffee Eat Absolutely Beautiful place Very relaxing Not today No whales today Anyway Un saludo bien especial A mi papá allá en Puerto Rico Elías Negrón Cruz Los otros días me mandó mensaje bien tarde Se está acostando bien tardecito ver Un saludo a Rosa Elba Matos Matos Mi madre querida Allá en Vive ahora en Camuy con mi hermana Saludos a mi hermano Just want to say hey to my To my Big brother He's no older than me But he's a lot older than me So Rafi José Rafael Y a mi hermana Marruca Mayra Mayra Yasmín Negrón Quien cumplió años hace poco Lo quiero mucho Voy a seguir firmando Voy de regreso Tengo que caminar como Una milla Casi una milla y media Uphill Una cuesta arriba Cuesta arriba Oh yoy Yoy Beautiful area Safari pit Right there Are we gonna go uphill All the way up there There you go Let's keep going Woo Oh man Woo I'm gonna go cheap Wow Look at the valley Oh yeah Ya casi llegamos Estamos a la parte Arriba Hmm Uff Oh man Uh Pretty strange Dissolving Less way Hmm Interesting De regreso a mi carro Tomo un poco de agua I just drink some water I clean my face I sweat quite a bit It was uphill Uh I'm sorry I wasn't able to show you any wells But the place is beautiful Uh Relaxing I hope so you enjoy the video Until next time Hasta la proxima amigos Ahí nos vemos Y nadie me quiere Y a nadie le importo Ha 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 Gracias por ver el video.